Estamos a 1.656 horas de que se produzca un cambio histórico en Veracruz. Veracruz vibra hoy con la voluntad de cambio. Veracruz vibra hoy, todos los veracruzados, en el rechazo a un gobierno corrupto que ha llevado a Veracruz al desastre total. Veracruz vibra hoy en el ánimo de cambiar por la ruta democrática. Y esa ruta democrática necesitamos que la garantice el organismo público, local y electoral. Esa ruta democrática, que es la que los veracruzados hemos decidido tomar, esa ruta hoy no tenemos la certeza de que ustedes sean la mejor garantía para lograrlo. Y no tenemos la certeza porque lo que hemos visto es que la decisión de este órgano electoral es permitir que sobre su autonomía constitucional gravite el poder corruptor de Javier Duarte y de sus funcionarios. No tenemos la certeza porque a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que no era facultad del Congreso del Estado, sino de este órgano, nombrar al Secretario Ejecutivo, ustedes designaron a la misma persona que había designado el Congreso del Estado. Y fue necesario volver a acudir a la autoridad electoral para que ese nombramiento se viniera abajo. Pero como no fue suficiente que la Corte resolviera, volvieron a incurrir en lo mismo. Y hoy tenemos un presidente de este organismo que su precedente más importante es haber trabajado para el gobierno corrupto de Javier Duarte. ¡Muchos hijos! ¡Muchos hijos! ¡Muchos hijos! ¡Muchos hijos! Y un secretario ejecutivo que viene de la campaña del PRI, como todos lo sabemos. ¡Así se dicen las cosas! ¡Así se habla! ¡Así se habla! ¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza! Que entre millones de veracruzanas y veracruzanos que pueden actuar con imparcialidad, Javier Duarte haya impuesto su voluntad. Y este órgano electoral hoy esté encabezado por ustedes. Yo creo que los dos tienen un lugar que jugar, tienen un espacio para jugar en la política veracruzana. Lo tienen en el PRI. Y muy atentamente los exhorto a que jueguen donde deben jugar, a que no simulen imparcialidad. A que ustedes se sumen a la campaña del PRI, que es de donde proviene, que es de donde se origina. A que no vengan aquí a tratar de engañar a los veracruzanos y decir que este será un proceso imparcial. Usted, secretario ejecutivo, participó en eventos del candidato del PRI y ahí están las fotografías. Usted, presidente, viene de un área de gobierno del Estado. No son garantía de imparcialidad. Es muy delicado que ante la decisión de uno de nuestros representantes, de Lauro López Sumaya, de impulsionar en una oficina donde a la sombra de la noche se planeaba la violación de la ley, usted haya respondido con la amenaza de una acusación penal. Le quiero decir que le pedimos que presente la denuncia penal contra Lauro López. Sabemos que va a proceder porque usted y el fiscal tienen el mismo jefe, Javier Duarte. Pero también sabemos, y se lo dio para toda la claridad, que Lauro López Sumaya va a permanecer en prisión durante todo el proceso electoral. Él será un preso político, será un preso de conciencia, porque luchó por la democracia, porque lo único que hizo al impulsionar en esa oficina fue descubrir cómo ustedes, al amparo de la noche, estaban violentando la norma. Presente la denuncia y Lauro López, como hombre consciente y como luchador por la democracia, estará en prisión. No tengamos ninguna preocupación al respecto. El pueblo de Veracruz lo liberará en su momento. Yo les pido a los dos que presenten su renuncia, que sean conscientes, que se den cuenta que le han hecho un grave daño a la democracia en Veracruz. Y que permitan que el pueblo de Veracruz se exprese con libertad. Que permitan que esta elección no la maneje Javier Duarte, ni mucho menos quien opera este organismo que se llama Gabriel de Antes, que es otro pillo del gobierno de Javier Duarte. No puede ser. No puede ser. Que todos sepamos que Gabriel de Antes sugiere funcionarios, sugiere al secretario ejecutivo, llama a consejeras y consejeros para presionarlos, para tratar de comprarlos. Ese no es el organismo electoral que requiere Veracruz. Veracruz quiere demostrarse. El pueblo de Veracruz quiere expresarse con libertad. Y el pueblo de Veracruz va a decidir. Y se lo digo con toda claridad. El pueblo de Veracruz va a decidir con ustedes, respetando la ley o contra ustedes, violentando la ley. Pero no vamos a permitir que le arrebaten al pueblo de Veracruz el triunfo en las elecciones del 5 de junio. Este no puede ser un organismo manejado por el PRI. Mucho menos un organismo en el que opera el hombre más corrupto en la historia reciente de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Las elecciones, señora consejera, señores consejeros, no se operan. Se respeta la ley, se respeta la democracia y eso es lo único que demandamos. No queremos ningún privilegio, simplemente queremos autonomía de este órgano, queremos imparcialidad, queremos que la voluntad democrática, que el voto de los veracruzanos encuentre causa y encontrando causa se producirá el cambio. Y como la misma ley establece la sanción a que son acreedores quienes la violentan tengan la plena certeza de que estaremos muy pendientes y de que cualquier paso fuera de la ley, como ya lo hemos hecho, será denunciado debidamente y exigiremos que se aplique con toda energía. No vamos a permitir una arbitrariedad más. Se han cometido ya muchas, ni una más, señor presidente, ni una más, secretario ejecutivo, ni una más, consejera. Vamos a respetar a los consejeros que se atengan a la ley y lo vamos a reconocer públicamente. Pero quienes no lo hagan, denunciaremos públicamente también esta voluntad violatoria de la Constitución, violatoria de las leyes y contraria a la democracia. Veracruz va a triunfar en 1.656 horas. En 69 días viviremos un gran triunfo democrático y ese triunfo democrático será del pueblo de Veracruz a pesar de este organismo. Lo digo con preocupación, pero el cambio llevará también a los órganos electorales, a mujeres y hombres independientes, autónomos, que amen a la democracia y que respeten la ley. Eso es lo que queremos veracruzando. Muchísimas gracias.